Bueno, que estamos aquí para el canal y bueno, esta vez estamos aquí en mi escritorio Bueno, antes de nada, antes de empezar Ya configuré el micrófono Sé que en los anteriores dos videos se escuchó mal ambos audios Uno muy lento y el otro muy... Digo, uno muy fuerte y uno muy bajo Pero ya los configure y creo que ya se escucha un poco mejor A partir del crédito no voy a ejecutar nada Más que estarán viendo si acaso una partida de fondo No sé muy bien, pero ok Estamos aquí... A tu cállate Estamos aquí en mi Facebook Cuando veo que publican esta hermosa notificación Queridos amigos, para celebrar el séptimo aniversario de Absolute Soft Hemos decidido... Ok, a lo mejor me tardó un poquito explicándolo poco a poco Pero está en Google y lo he traducido Ok, se equivocaron aquí ¿Dónde se equivocaron? Aquí lo pusieron mal Tengo un corrector en English Y así que nada, dice Queridos amigos, para celebrar el séptimo cumpleaños de Absolute Soft Es por así la compañía que trabaja en Contra Wars O los administradores, no sé Pero son los encargados de Contra Wars También de Giretops Hemos decidido devolver todas tus promociones favoritas a la vez A partir de hoy, hasta las 23.59 horas del domingo en Moscú O sea, doy hasta el domingo No sé hasta qué hora vaya a ser más o menos Depende de los horarios Contra Wars se animará con mayores descuentos diarios Y una generosa ruleta Te animará con mayores descuentos O sea, que van a descontar las armas Y así que nada De hoy, tiene que... ¿Quién va a ejecutar el segundo cliente? Para que hoy vayan... Dejera abriendo lo que... Esto Para que hoy vayan recargando GP Por si tienen dinero, recarguen Para que... Escucho, creo que es muy fuerte Ok, porque va a haber descuentos en armas Y bueno, siempre que hay descuentos Son del 60, 70 Esto lo veremos Y dice... Y una generosa ruleta Lo de siempre De 10 veces mayor posibilidad de caída de GP De 10 veces mayor cantidad de GP Para que se vuelva a ganar Para que se pueden ganar 10 veces más posibilidades de ganar Sector Black Division Que nunca en la vida me ha tocado He gastado más de 4.000 de GP y nada Pues nada, las felicitaciones Y los deseos son bienvenidos en los comentarios Y pues nada, son 3... Hace 3 horas 30 veces compartido Y... Que bonito comentario Y bueno Como ven, siempre casi siempre trato Casi siempre trato de ser el primero en todo Y así que nada Esta vez creo que he publicado el primero Y bueno, vamos a rectificarlo Para que vean que es cierto De eso de contra cuare De los descuentos hermosos Ok Vamos a ver que me puedo tocar en la primera Este tiene 1.000 Este 300 Creo que... Así no estaba O creo que... No, este estaba en 100 Y este creo que eran 30 Si no me equivoco O sea que es más posible que te toque 1.000 de GP No lo quiero decir Pero si veo que Pone muchos comentarios Este video es muy apoyado Y llegamos antes de las 1.000 vistas Antes del... Me han dicho que voy a comprar Todo el GP que me queda En ruletas 4 ruletas Que puedo comprar Para comprar nuevamente ruletas Y hacer un directo Gastando mi dinero al menso Si veo que es muy comentado Este video Y muy compartido No compartido Sino más Muy interactuado Así que empezaría A hacer ese video Y bueno Mañana Pensaba voy a subir una partida Si veo que Este video es muy apoyado También Haré una partida hoy Porque acabo de llegar de la escuela Y tengo tiempo Pues la misma suerte de siempre Nada Y así que nada Bueno ya Les rectifico Este es mi clan Por si quieren unir Hay muchos que me han dicho Oye quiero unirme a tu clan Tengo estas skills Le quiero comprar más Pero primero necesito El... El dinerico Y no puedo Así que nada Dejen en los comentarios Nuevamente Que episodio quieren que haga Para el siguiente video De armas vs armas Por ejemplo Ponme la G33 full custom Versus la... La P90 de Begru Por ejemplo Ya me dijeron algunas armas Que pronto me haré A lo mejor para hoy Pero bueno Así que nada Esto es todo de mi parte Y si quieren Ver como se llama La publicación de Contra War Se puede meter claramente A su página Igual les dejaré un enlace Directamente Que los direcciona Aquí A queridos amigos Buenas tardes ¿Cómo están? Y así que nada Espero que les haya gustado Su video Suscribanse si no lo están Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!